conformar ya en sí todo un vector a punta de variables tipo string que un tipo string en sí no es más que la sumatoria de varios caracteres si notamos en particular quiero que se enfoquen en la línea 17 vayan observando la línea 17 del subtablero 18 estoy dentro del subtablero 18 la línea 17 por favor por acá todos a la línea 17 en la línea 17 es un que es un vector ya bien declarado porque es un vector lo podemos notar porque tan pronto se declara ese string lo estamos abriendo con los corchetes cierto con las puertas tipo vector vale entonces ya sé este es un vector de cuántas dimensiones de una célula de dimensión o sea tiene sólo filas no tiene más sólo filas como se llama ese vector ficha ATSI si notamos en particular después de haber declarado el tipo de vector el tipo que es string entonces le estamos diciendo que va a ser ficha ATSI y dentro de ese vector que estoy colocando inicializó ese vector con que en la posición 0 le estoy metiendo una variable que es texto 1 en la posición 1 le estoy metiendo una variable que es texto 2 en la posición 3 estoy colocando otra variable que es texto 3 en la posición 4 estoy colocando texto 4 si entonces línea 17 observa en la línea 17 en la línea 17 hago un vector y al vector le empiezo a almacenar dentro de cada caja empiezo a meter las variables texto hago un vector y el vector lo hago si no estoy mal ese vector se está haciendo de cuántas posiciones cuántos cajones tiene 0 1 2 y 3 en total tiene 4 cajas ese vector va a tener en particular cuántas cajas una caja dos cajas tres cajas y cuatro cajas arrancando con la dirección desde 0 1 2 y 3 hasta la caja 3 bien y dentro de cada caja en vez de colocar acá como estamos colocando números entonces empecé a colocar una variable que es de tipo string en el subtablero 18 línea 17 el vector el vector o cada caja que está integrada al vector le estoy metiendo una variable cierto una variable de tipo string variable total vector string estoy metiendo variables tipo string una composición de cajas pero la composición de cajas que hoy estamos haciendo es un vector un vector un vector un vector tipo string y a su vez en cada cajita se está metiendo que a ese a ese como es que se llama nuestro locker y dentro de cada locker a nuestros casilleros en cada casillero se está metiendo que se está metiendo una variable tipo string ustedes podrían decir bueno si yo metí a un vector tipo string dentro de una posición a todo a todo el vector le metí es variables string porque yo no después a un vector string dentro dentro de una caja porque no también puede estar metiendo otro vector si al vector si al vector le estoy metiendo por aquí una variable tipo string esta variable tipo string pues porque no podemos hacer crecer ese marco lógico que se está presentando y dentro de ese string porque no estamos metiendo no podemos meter dentro de esa cajita también otro vector a su vez dentro de ese vector a un vector dentro de un vector a sus posiciones voy a meter otro vector o sea estoy haciendo la composición de un vector con varios vectores este va a ser el ejercicio 5.2 el ejercicio 5.2